Amigos, seguimos con Juan de lo que es la rueda de prensa de los prensos que le esperamos. Llega de puros talentos de Aragua. Que se presenta con el representante de Chico de México. Cuéntanos, ¿cuáles son las características de la empresa? Mi representación fue bastante alta. Sé la calidad que tenía, la empresa que a mí goleó hasta desde su inicio. Y sé que el representante creador también va a ser alta relevancia en el país. ¿Así es, qué opinas sobre la fundación tan arriba de Europa? Aunque no puedo opinar, sin duda en los que inicios, trabajando con el programa, con el imperativo, con el programa, con todo lo que hay. Y realmente es tan agradable. Sé que eso es el impulso que el país necesita para progresar, resaltando lo que es la red de la fundación internacional. Así que la fundación, pero mi más sincero aprecio y por supuesto también me encantan todos los trabajos que yo realizo. Siempre, siempre me encantan todos y por supuesto siempre vamos a seguir.